Si salimos llegamos, si llegamos entramos, y si entramos triunfamos, hoy así fue. Yo contaba una anécdota que los periodistas cubanos habían acogido con gran felicidad, que era el Che a los cinco años, contada por su padre, le pidieron que trajera agua caliente para el mate y entonces el Che tropezaba, el Che, el Che. Otro problema, el Che no es el Che, ahí es Ernestito, y luego sería Ernesto Guevara, y luego sería el doctor Guevara, y luego sería el Che, y luego sería el Che Guevara. Ojo, no nos confundas, que no son el mismo, ¿no? Bueno, y entonces Ernestito placa al suelo con el agua palmate, y entonces el padre contaba, y volvió por el agua del mate y trocorrón de nuevo al suelo, y volvió por el agua del mate, tenía un hijo terco, ¿no? Tenaz. Y el periodista cubano hacía una lectura, que la tenacidad del Che viene desde que tiene cinco años. Bien, no toques los huevos, compadre. Era un niño terco, punto, no le des más vueltas, pues, ¿no? Tienes que estar prevenido, un día la lancha va a llegar. La esperaré tan tranquilo, me cambiaré de camisa y de puñal, Para que un oficial escriba, en parte de salida, un ojo. Se gana un ascenso, como padre de familia. Para que un oficial escriba, en parte de salida, un ojo. Lo contará en parte de salida, lo contará en la cual dirá, aquel no temblor. Para que el río se detenga, para una señalada de carajal. Para que el río se detenga, lo contará en parte de salida, lo contará en parte de salida, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!